Ay, me engañas, no te pierdas saber si no hay sangre a quien amas Si te pudes y ya te sabes que no ocupa mi lugar Quien me sabe, quien me sabe, deja mover Quien me sabe, quien anda en ti no me gusta Quien me sabe, quien me sabe, deja mover Quien me sabe, quien te está conmigo Quien me sabe, quien me sabe, quien me sabe Quien anda en ti no me gusta ¡Está grabando! 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 Nada en mi lugar ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Déjame ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Déjame ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Déjame ¿Quién lo sabe? ¿Quién anda en mi lugar? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Déjame ¿Quién lo sabe? ¿Quién te cuantó mi vida? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Déjame ¿Quién lo sabe? ¿Quién anda en mi lugar? ¡Gracias por ver el video!